aunque no es el día de la juventud pues el programa proyecciones se ha interesado en traer jóvenes para poder aprovechar su conocimiento y sus destrezas así es que con nosotros ahora estamos donde se encuentra un dirigente político también de la fuerza del pueblo él es alcalde de ato mayor y se trata de odalis vega odalis un placer tenerte por aquí gracias a ustedes por la invitación contento de estar en este espacio y de ato mayor y familia de sabana de la mar y pues de la provincia el hombre yo soy de ato menor pero que te trae por aquí tú también anda acompañando al presidente de la fuerza del pueblo de fernández claro así es como todas las los recorridos que realiza el presidente a nivel internacional pues nos hemos motivado a acompañarle porque queremos palpar de cerca el contacto queremos palpar de cerca el gran apoyo el recibimiento que le dan las personas a los distintos lugares donde pues él hace acto de presencia el caso específico tú si eres nato del p de la fuerza del pueblo tú no viene del pld no 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 yo vengo del partido reformista social cristiano mira que contraté del pld para acá y de reformista para acá así ahorita viene manuel de alianza país y también el país mira la camisa de alianza país mucha gente siempre pensó que yo milita en el país no yo soy amigo de guillermo ok soy amigo de radamez pérez aquí pero mi militancia siempre fue la izquierda revolucionaria y sigo ahí aunque me quede solo el caso tuyo o dar un amigo que dijo cuando se estaba juramentando por el presidente fernández que dijo que su corazón está a la izquierda que sería el caso suyo pero su estómago estaba a la derecha no yo soy de la izquierda con el completo en el aparato digestivo está la derecha está dispuesto a pasar hambre siempre el corazón de la tierra para que la tierra puede la tercera comer claro pero mira morrobel nos alegra mucho ver a esta camada de jóvenes militando en política porque eso es lo que garantiza que la política se renove la innovación y la renovación sobre todo porque porque estos jóvenes estos dos perdonen que diga muchachos pero con respeto no tienen las mañas y la truculencia que la gente de los 60 70 y 80 hemos tenido no tienen el el la malquerencia el rencor las amarguras que la dirigencia política tradicional ha tenido y me parece que esta sangre nueva puede inyectar nuevas prácticas a la actividad política nacional así que especialmente te felicito a ti por traerlos y a ellos por militar en sus organizaciones en tu participación me imagino que fue lesiones pasadas que tú aspiraste así es que llegamos la cual fue la realidad una bola te llevó como se llevó mucha gente o qué fue lo que pasó aspirase de nuevo bueno mira primero yo estoy eternamente agradecido de nuestro pueblo a tu mayor del rey porque nos dio la oportunidad con tan sólo 27 años de poder asumir los destinos de la ciudad ahora bien hicimos un proceso de transformación en la misma con la construcción de su marca identidad o parador fotográfico construcción de la escuela vocacional de iglesias para las comunidades puentes que conectaron sectores aceras y contenes iluminación un sinnúmero de obras que permitió al municipio pues desarrollarse y avanzar que sucede yo pienso a veces que la ciudadanía deja de lado eso y opta tal vez por votar por olas o por o por lo que está de moda la hora es un grave error entonces en este caso pudiéramos decir que la sociedad se volcó hacia un cambio pero no un cambio sólo en lo municipal porque lo vimos hasta en el gobierno central y en las demás instancias y ese cambio nos incluyó a nosotros hoy la sociedad se siente arrepentida porque el cambio no fue para bien tanto en lo presidencial como en lo municipal en alto mayor y la gente ha reconocido ahora el trabajo y el avance que realizamos en la ciudad y que decirle pues estamos en contacto todos los días con la ciudadanía y son ellos los que nos dicen día a día de que hace falta más obras subiendo por la revancha bueno vamos a ver si las posibilidades se dan al día de hoy no hemos decidido sobre esa situación pero el líder que yo siempre he seguido en conjunto con el presidente fernández pues dicho que él ha dicho que a uno no aspira a uno lo aspiran así es entonces esperemos que nos aspiren y ahí estaremos tu experiencia como alcalde de una ciudad como ato mayor del rey su relación con la sala capitular su relación con el experiencia en el diseño presupuestario identificar las debilidades y las necesidades de tu municipio y trabajar políticamente para que eso se mejore cuál es tu experiencia en ese proceso mira uno de los mayores conflictos que tienen los alcaldes municipales es ciertamente esa pregunta el tema la relación con la con la sala municipal con el consejo de regidores que sucede que al tener una diversidad de regidores de diferentes partidos cuántos regidores tiene la sala capitular nueve regidores ok entonces al tener una diversidad de regidores son son ideas diferentes algunos llegan con un pensamiento muy diferente a lo que proyectaron en la campaña entonces se chocan allí con otra realidad de que para aprobar algo necesitan mayoría simple de que para ejecutar eso que aprobaron pues corresponde al alcalde que hace la parte ejecutiva entonces en principio tuve muchos conflictos al grado tal que los conflictos que tuve fueron por varias razones primero porque me veía muy joven todos eran adultos todos los regidores entonces ellos habrán pensado bueno nosotros tenemos más experiencia que él podemos guiarlo el tema gracias de plazado si te podemos guiarlo y no fue así al grado tal que en un momento me molesté tanto que yo les dije regidores y alcalde no somos lo mismo porque si fuéramos lo mismo fuéramos nueve alcaldes y solamente hay uno y ustedes son nueve regidores para yo tomar una decisión la decisión es unilateral la tomo yo ahora para ustedes tomar una decisión necesitan mayoría de los nueve entonces ustedes entenderán desde ahí cuál es la diferencia de rol entre ustedes y nosotros y desde ahí dijeron espera pero el hombre tiene conocimiento de lo que va a ejecutar de lo que va a hacer desde ahí empezaron a cambiar su percepción y empezamos también a conocer el funcionamiento porque déjame decirte algo cuando estamos allí dentro ya en el consejo de regidores o de la alcaldía ya todos somos lo mismo muchos llegan con la mentalidad de que yo represento hasta el partido yo represento a otros ya eso pasó la campaña terminó eso es correcto se supone que lo que representamos allí son los intereses del trabajo y eso es lo más difícil hacerle ver a ellos esa situación porque muchos no quieren reunirse si tú quieres una reunión privada ya tú sabes que tú eres de tal partido tú eres de aquel partido entonces llevan la política al plano de la ejecución y eso de verdad que produce mucho atraso y gran parte de que nuestro país no ha avanzado mucho más en ese sentido es porque los políticos ponen primero el tema político por encima de los intereses de la nación esta pregunta creo importante como tú visualizas la fuerza del pueblo que tú crees que ha hecho leonés fernández para que en los últimos dos o tres meses la gente o observe una un comportamiento y una actitud diferente a la que antes tenía de él porque estamos mirando un crecimiento inusitado inusitado de las fuerzas de fuego y leonés fernández a tú a qué tú crees que se debe yo le voy a hablar por experiencia propia que ayer le hacía una anécdota en la en la cena en la cena que tuvo el el presidente fernández y yo le decía a una persona que yo estoy aquí por lo que yo vi en el año 2020 oiga bien otras personas están por lo que ven recientemente yo estoy por lo que viene el año 2020 recuerde que el presidente fernández fue la boleta del partido reformista en el caso nuestro nos adherimos al trabajo en la candidatura vicepresidencial de sergelena estuvimos en la parte de coordinación y cuando andamos todo el país yo me daba cuenta la euforia que la gente mostraba el respeto que la gente mostraba y el interés de adherirse a este proyecto y es desde ahí que yo digo bueno pero el presidente fernández tiene futuro porque mira cómo está la gente entonces pasaron las elecciones los resultados ya todos lo sabemos y fue entonces donde entré en contacto con él me invitó a formar parte de la fuerza del pueblo hemos salido hacer el trabajo en conjunto y puedo decirle de que si en el 2020 yo tuve la visión de que esto iba a ser grande cada día que va pasando yo lo confirmo mucho más porque la gente se ha dado cuenta que la situación que está viviendo el mundo y especialmente la república dominicana no es para para gente que no tenga experiencia o no tenga conocimiento la época de la improvisación ya pasó y si yo te hablo por mi pueblo por ejemplo porque tendrían los atomayorenses que votar por león el fernández es que si hoy tenemos energía 24 horas se lo debemos a él pero no hay que volvimos a los apagones no no a tu mayor se puede dar el lujo de que es la única provincia donde la energía eléctrica no se iba ni por un minuto ahora volvimos a los apagones en esta gestión pero anteriormente usted no hay ni inversores yo le hago un conteo de la ciudad y son pocos los inversores que tienen pero el presidente fernández construyó el parque municipal uno de los mejores del país un parque temático donde su corona donde el centro la glorieta es una corona que representa al rey carlos quinto donde los bancos son en media naranja que representan los cítricos de la provincia donde las lámparas se representan los las vacas y los caballos que representan el área de la ganadería nuestra o sea es un parque temático digno de visitar pero no sólo eso el mejoramiento del sistema de agua lo hizo el presidente donel fernández el mejoramiento de las estructuras viales atención de la uaz tenemos una extensión de la uaz y vamos rumbo y fue inicio de él de la construcción de la construcción de la ciudad universitaria que por diversas razones no pudiera terminarse pero la idea estuvo ahí y corresponde al gobierno central de turno entender sobre el tema de la continuidad del gobierno y pues brindarle a los jóvenes de alto mayor y a los adultos también un espacio para poder volverse profesionales porque eso lo inició él y ellos deben de darle seguimiento y si te menciono sin número de obras tú dirás bueno pero prácticamente construyó la provincia bueno es que leonel fernández conoce la situación conocía la situación del pueblo cuántos jóvenes no estudiaron fuera becados gracias a él y que hoy se encuentran prestando esos servicios en beneficio de la ciudad de alto mayor entonces si eso es en mi pueblo que es pequeño que leonel pudo hacer todo eso imagínese usted en los pueblos más grandes donde le demandan más cosas y donde los gobiernos prestan mayor atención porque hay más habitantes y el presupuesto también más y el presupuesto es más grande entonces desde ahí usted deduce de que él es el idóneo para dirigir los destinos de la nación ahora mismo con esto del cob y que vivimos de esta pandemia mundial ya no queremos improvisaciones no es momento de eso necesitamos una gente que guíe por camino seguro el país y que podamos retornar al crecimiento económico y a la estabilidad que estábamos viviendo o dalis regresemos a la municipalidad y a alto mayor el este y sobre todo alto mayor es una de las provincias y en este caso municipios más cuestionados respecto al lavado de dinero en negocios se habla mucho de que por ejemplo las sensaciones de combustible de alto mayor tengo entendido que hay tres y las tres han estado vinculadas algún de alguna manera actividades ilegales y es tan complicado el asunto que las autoridades para no dejar desprovista a la provincia y el municipio de gasolineras han tenido que dejarlo operando cómo va a estar el problema de la actividad ilegal de que controlar sobre eso en el futuro en la provincia y en el municipio bien realmente la situación se ha producido podemos estar equivocado la idea que tú nos orientes realmente esta situación se ha producido más en el municipio de miches que al igual que sabana de la mar es un municipio costero y es allí donde se han generado estos incidentes que usted menciona de que las autoridades han tenido que dejar operando estas estaciones por estar ligadas al tema del lavado del narcotráfico en el caso de alto mayor hay algunas relaciones de algunos ciudadanos de la ciudad con estos individuos pero es un tema que quiere decir le corresponde a la justicia es determinar la responsabilidad de cada uno de ellos y que cada uno pues asuma la sanción que le puedan imponer desde el poder judicial un detalle adicional sabemos que a to mayor bueno a to mayor del rey es porque ese territorio durante muchos años estuvo dedicado fundamentalmente la actividad atera así es la razón y sabemos que como el señor juan bosch que una economía sustentada en el aterismo una economía muy atrasada porque está sustentado en en la crianza de animales y nada más ahí no hay producción tú como político local te has pensado en la necesidad de que a to mayor en en se enrumbe por caminos de desarrollo diferentes claro y debería hacerlo ya porque qué es lo que sucede desde la alcaldía no pudimos hacer mucho más porque recuerda que aquí hay poderes que se entrechocan como decía el inicio de un noticiero y a veces se organizan qué sucede por ejemplo en nosotros además de la ganadería hemos ya la ganadería no es tanto el factor principal del municipio otomayor hemos dado paso a los cítricos pero qué sucede los cítricos se han visto afectado por una plaga llamada huallombín que pues consume los cítricos y no lo ha podido desarrollarse en su máxima expresión entonces hemos dado paso hemos cruzado entonces a la producción de la chinola que también todos los jóvenes han emprendido en esa área cuando tienen la oportunidad de conseguir uno que otro recurso pues lo invierten en la chinola pero nosotros creemos que el municipio otomayor necesita oportunidades tenemos una zona franca con las naves que no están funcionando donde se pudieran generar miles de empleos porque no están muy empresas bueno porque no se le ha dado la oportunidad a empresarios en la gestión nuestra nosotros llevamos unos empresarios chinos que querían instalar una fábrica de zapatos pero la burocracia estatal desde el gobierno central desde pro industria desde las diversas instituciones quienes provocaron que los chinos se fuera entonces es una situación que debería hacer en conjunto desde el gobierno central hasta la municipalidad para poder permitir que inversionistas vengan y nos visiten y puedan poner en marcha un desarrollo económico no perfecto yo lo que veo es que en este caso hay algo que es lo hable si es la participación de jóvenes como tú la capacidad que muestran el dominio de los temas y creemos que en buena mano está el pandero y básicamente en la fuerza del pueblo que se ha asistido de jóvenes como ustedes esperamos que otros jóvenes puedan decidirse a incursionar en la política porque siempre se dicen de que los rinocerontes los dinosaurios que están decidiendo en la política no es justo pero no participan entonces en este caso usted no se conforma con exigir un espacio porque son jóvenes sino que ustedes entran al ruedo político pero no solamente entran sino que se preparan para ejercer la política a un criterio pero claro y eso es agradable y en lo importante de todo eso es yo le he dicho y en el año 2016 cuando ganamos la alcaldía yo le decía a los jóvenes que nosotros nos quejamos que queremos que ya llegó el relevo tienen que entregar nuestro no esto hay que ganárselo hay que trabajar porque todo el que usted quiere sustituir hizo su trabajo para llegar ahí también entonces a la gente que me dice pero que tal partido es malo que tal partido es bueno que aquel miren la misma constitución es la que dice que las vías para llegar al poder es a través de los partidos políticos porque ese es el sistema democrático que está instalado en la república dominicana el tiempo se terminó nosotros vamos a darle espacio para que tú te despidas los amigos televidentes y que cuando vuelva por aquí este espacio es tuyo no agradecer a ustedes la invitación saludar a todos los dominicanos residentes aquí en la gran urbe que recuerden que el país es de todos y que de alguna manera u otra todos tenemos que colaborar para echar para adelante nuestra nación y recuerda que este programa se ve aquí y se ve allá bueno no se sabe dónde se ve más pero quiero intervenir esta parte en esta parte para decir que saludamos la presencia de un comunicador muy importante también parte de la fuerza del pueblo él es miguel ortega mi hermano ortega así es que un saludo para él que está por ahí y que cuando regrese al país piense que podemos tenerlo por aquí en cualquier momento también para conocer su posición en base a los temas nacionales e internacionales adelante señor director nos despedimos y hasta la próxima entrega de proyecciones sábado que viene estamos con ustedes en otras proyecciones hasta luego cuídense mucho y se le quiere y